Los que representamos a las regiones o venimos de representar en las provincias donde es más, de alguna manera resaltante ver que los alcaldes transforman su vida a los seis o cinco meses de gestión, porque es evidente en los signos exteriores de riqueza, pero no sólo es eso, sino además se ve una permanente e intensa actividad política más que de gestión. Es muy fácil percibir los carteles donde se hacen las obras, llenas de fotografía de los alcaldes, donde más resalta la fotografía del alcalde que la propia obra o que el propio resumen. Lo mismo pasa cuando se va a iniciar un proyecto. Entonces, y eso es justamente un incentivo perverso lo que genera la reelección. Yo soy un primer creyente en la reelección, pero creo que es una reelección donde haya instituciones o partidos políticos absolutamente fortalecidos, donde haya una formación partidaria de los futuros representantes locales, regionales o inclusive la nación. Hoy día hemos entrado a una reforma integral de la ley electoral, donde me imagino que van a haber serias modificaciones sustanciales para fortalecer las instituciones. Hoy día tenemos movimientos no solamente regionales, sino hasta provinciales. Y eso implica que justamente se incorporen a representar a una provincia, un distrito o una región, gente que no tiene formación o que no tiene preparación, donde puedan tener las capacidades para tener capacidad de gestión o administración pública. Entendamos que justamente la idea de institucionalizar los partidos políticos es para iniciar un proceso formativo de los que serán las futuras personas que se involucrarán en la política. Entonces, en la misma línea que manifiesta mi colega, es fácil percibir que mucho del tiempo que toman los gobernantes locales o regionales es más en proselitismo político que en realizar actos de gestión. Y si eso nos lleva a entender que necesitamos justificar para la reelección la experiencia que tengan los alcaldes en la gestión pública, nos estamos olvidando entonces o estamos dejando de ver el fondo del tema que implica que las personas tienen que ser menos importantes que las organizaciones o las instituciones. O sea, no podríamos tener el concepto de que todo descansa en la capacidad de un alcalde. O sea, de hecho, las municipalidades, entendiendo la propia gestión pública, deben tener las suficientes personas o trabajadores o especialistas o técnicos, lo que quiera llamarse, que les garanticen continuidad, porque eso finalmente es el soporte de la gestión pública. Porque un alcalde básicamente es casi un cargo político, pero que depende mucho de los que estén abajo. Entonces, deberíamos más bien hacer una reflexión y pensar en fortalecer la carrera pública. O sea, bien es cierto que manifestó el congresista Belájez Esquín de hacer modificaciones sustanciales que tengan acciones compulsivas para el cumplimiento de los alcaldes y gobernadores regionales que hasta el día de hoy no lo tienen. O sea, de hecho, inclusive yendo a fiscalizar, ellos te pueden cerrar la puerta a un congresista tranquilamente y eso no pasa nada. Entonces, yo creo que en esa línea sí es momento de hacer reformas, pero yo no creo que una ley que todavía no hemos conocido el impacto legislativo como es el tema de la elección, sea el momento adecuado para hablar de reelección. Hay una ley, que es la 28.7.16, que obligaba a implementar mecanismos de control en las municipalidades, en los gobiernos locales y regionales. Ley que solo se ha dado cumplimiento el 20% en todas las instituciones. Si no tenemos implementado mecanismos de control, si no tenemos instituciones sólidas, yo creo que hablar de reelección en este momento termina siendo muy apresurado. O sea, creo que todavía tenemos que fortalecernos un poco más institucionalmente.